Y bueno, estamos aquí de regreso en Vive Mujer, ¿y qué creen? Yo me siento muy honrada, muy feliz de presentar a una gran artista, Michelle Cerda. ¿Cómo estás, mi reina? Muchísimas gracias, estoy muy bien, y pues gracias por sus palabras, gracias a todo el equipo por recibirme nuevamente. Yo estoy regañándola porque había estado desaparecida, y la quiero mucho, y la admiro mucho, y está desaparecida la señorita, ¿ve? Pero hoy la tenemos aquí, y yo me voy a permitir hacerle unas preguntitas. Ella nos viene a decir algo de lo que está haciendo, pero bueno, Michelle, yo te tengo que preguntar, como buena entrevistadora, que creo que estamos aprendiendo mucho aquí. Sí, sí, sí. Michelle, ¿cómo está hoy Michelle? ¿Cómo se siente hoy Michelle? Híjole, pues, qué bueno que me lo preguntas. Mira, a diferencia de principios de año que nos vimos, me siento viva. Esa es la respuesta. La verdad es que, pues, más allá de situaciones a lo mejor laborales o, digamos, económicas, ¿no? Tenía, venía atravesando, pues, ya una etapa como de continuos bajones y que se repetían, ¿no? Y ahora, bueno, pues, he descubierto el amor propio, que es algo que no tenía, ¿no? Lo voy a, lo voy a, lo tengo que reconocer. Y también descubrí que el amor es la respuesta para todo, para todo, absolutamente para todo. Y entonces, pues, desde que estoy viviendo de esta manera, todo a mi alrededor está cambiando, ¿no? Y dicen, bueno, pues, que los ojos son el espejo del alma. Todo lo veo hermoso, todo lo veo con amor. Ahora, sé que todas las cuestiones que pasen, quizá desafortunadas en mi vida, sé que tienen un porqué. Sé que hay muchas personas que me han dejado lecciones importantes. Y, bueno, pues, este, para mí es una gran bendición el día de hoy estar aquí contigo, que eres una de mis maestras, ¿no? Y, pues, muy agradecida con la vida, muy agradecida con la naturaleza, con todo lo que hubo de por medio para que yo estuviera aquí. Y me siento feliz de oírte hablar así. Gracias. Muy feliz. Yo te admiro mucho, tu trabajo, tu persona, tu transparencia, tus ojos hermosos, ¿sí? Qué gran lección, ¿no? Porque eso nos venimos repitiendo aquí en Vive Mujer. Y yo me lo repito a cada día porque yo me lo repito para mí, pero también para ustedes, que nos hacen favor de acompañarnos en este crecimiento. Yo creo que es un crecimiento ahora de todas. De saber que somos una, de saber que somos valiosas, tal y como estamos. Llenitas, morenitas, flaquitas, buen cuerpo, lo que sea. Somos únicas. Y el que tú me lo vengas a reafirmar, una gran artista, yo creo que su arte es muy fuera de lo común. Y a mí me encanta todo eso porque es cuando de verdad demuestras lo que realmente eres. Cuando queremos hacer cosas para tener contentos a los demás, híjole, nunca vamos a acabar. Entonces, cuando te atreves a hacer, cuando te atreves a sentir, a hacer lo que realmente empiezan a suceder, estos milagros que yo digo que los milagros los hacemos nosotros día con día. Un honor oírte hablar así, mi reina. Muchas gracias. Bravo, bravo, aplausos. Un honor para mí estar aquí. Aplausos, mi amor, aplausos. Están aplaudiendo allá afuera, aplausos. Como lo vuelvo a repetir, una gran artista. Porque ¿desde dónde haces tu trabajo, Michelle? ¿Desde dónde hace Michelle toda su obra? Pues, pues desde el corazón, o sea, ya a partir de este momento. Y digo, y creo que viene mucho al caso, ¿no? Con lo que tú estás diciendo ahorita. En cuanto a que lo que yo hago, mi trabajo no es tan convencional, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el cuerpo. Y qué paradójico, porque cuerpo tenemos todos, ¿no? Y, pero en primera instancia, también ya aprendí que estoy en esto, porque, bueno, una vez un amigo, un gran amigo que amo con todo mi corazón, me dijo que todos somos luz, pero que solo se nos dio un cuerpo para que pudiéramos identificarnos unos con otros, ¿no? Entonces, precisamente mi trabajo, bueno, pues está tratando de honrar esa luz, de saber que no es que tengamos un cuerpo, somos nuestro cuerpo, ¿no? Y, bueno, pues es que lo que yo hago es fotografía de desnudo artístico, que suscita muchos comentarios, mucha resistencia, mucho rechazo de repente, cuando, repito, todos somos un cuerpo, ¿no? Todos estamos en este medio, que es nuestro cuerpo. ¿Y por qué digo medio? Bueno, pues porque nos ayuda a tener contacto con el exterior a través de nuestros sentidos, porque es lo que me hace, o sea, mi yo, que es ese cuerpo, me hace conocer otros tú. Y porque finalmente este cuerpo me dio una altura, me dio un ancho, me dio un largo, ¿no? Me dio un color de cabello, un color de ojos, me está configurando como tal, pero también este cuerpo me traduce. Cuando estoy emocionada, como ahorita, bueno, pues mis ojos se ponen cristalinos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso es lo más hermoso de este trabajo. Esa es mi admiración, Michelle. Grandes mujeres con grandes caminos. ¿Por qué? Porque cuando te atreves, por eso mi admiración para ti, tú te estás atreviendo a algo, y aparte en un lugar muy tradicional. Amamos nuestro pueblo, pero es tradicional. Entonces, el sacar a la luz esto es maravilloso. Se requiere una gran valentía. Como tú dijiste, hay días más. Claro, cuando los caminos son así, hay grandes bajones, pero el que sigas con esa voluntad, con ese valor para sacarlo adelante, nos enseñas a todas. Entonces, y nuestro cuerpo es sagrado. Hemos sido mal educados, que el cuerpo hay que taparlo, que el cuerpo no, porque el cuerpo es sagrado. Es una gran parte de nuestro, estar aquí en el planeta Tierra, que somos el espiritual, que somos la luz. Pero tenemos que honrar nuestro cuerpo para así poder honrar todos los demás partes de nosotras. Entonces, esa es mi admiración. Muchos aplausos, muchas bendiciones, porque sigue ese camino maravilloso. Estoy siempre yo muy al pendiente de las fotografías de Michelle, y de verdad es un arte que te hace que sientas. Y eso para mí es el arte. O sea, cuando tú ves algo y te hace sentir, eso es un gran arte. Entonces, feliz, feliz de conocerte, feliz de ser tu amiga, feliz de estar atrás de tu trabajo. De verdad, mucha admiración. Y bueno, si no aquí nos vamos a poner a chillar. Y el oírte que estás hoy en día, esa mujer con esas palabras, como siempre lo he dicho, todo lo que sale de nuestra boca es lo que vamos creando. Y sí, nos conocimos hace un tiempo. Hoy me encanta oír todo lo que sale, es maravilloso de tu boca. Y me siento muy feliz de escucharte. Y qué nos viene a dar a conocer hoy, Michelle, porque tenemos algo muy hermoso que estás haciendo. Y queremos ser parte, vive mujer, de eso que estás haciendo, Michelle. Sí, pues les vengo a compartir que mañana jueves a las 11 de la mañana voy a estar inaugurando mi primera exposición fotográfica individual. Ya me había tocado compartir con mis compañeros de Comuna Fotográfica, con compañeros de otros colectivos en Puebla. Pero esta es la primera ocasión en la que estoy mostrando mi trabajo con mi nombre. Y pues estoy muy contenta de que pueda ser en la UAP de aquí de Atlixco, ante tantos jovencitos, que bueno, pues de repente a lo mejor puede que lleguen a sentir confusión con la manera en cómo sentir con respecto a su cuerpo. ¿Por qué? Por lo que decías precisamente, en casa nos han enseñado de repente a que hay partes del cuerpo que no tienen nombre o que se les disfraza el nombre. A que es malo sentir de una determinada manera o tener una práctica específica y no nos atrevemos a ir más allá. O sea, no nos atrevemos a romper con esas limitantes. Y bueno, pues para mí es, no tengo una bandera como tal así de, ay, todo mundo ame su cuerpo. Porque en realidad no va por allí. Es una experiencia mía de las cosas como a mí me ha tocado traducir mi cuerpo, como a mí me ha tocado experimentar mi propio cuerpo. Pero se comparte, bueno, pues porque yo estoy segura que de ahí puede vibrar alguien más, ¿no? O sea, puede verse reflejado a lo mejor en ese trabajo y esa es la misión para mí. O sea, es ir tejiendo como redes en donde aunque no nos conozcamos directamente, alguien pueda sentir algo a través de eso que ve, que en este caso es mi fotografía, ¿no? Sí, dijiste algo muy importante. Esas redes ahora es energía, ¿no? Mucha gente podrá no conocerte, pero al ver una imagen de las obras que tú has, porque es una obra de arte, algo queda, algo se abre. El ver un cuerpo desnudo, fotografiado de tal manera, resulta ser sagrado. Entonces, mueve fibras en todos nosotros para acceder a esa sacralidad de nuestro cuerpo. Como ustedes le quieran llamar, es aceptación. Tal vez es más fácil, aceptación. Aceptación de amar nuestro cuerpo tal y como está. Y eso es un gran paso porque siempre estamos queriendo estar como la de la revista, como la vecina, como la novia. No, aceptar mi cuerpo, honrar mi cuerpo. Y claro, al estar haciendo esto, me supongo que está haciendo un gran camino para ti de sanación, un gran camino de experimentación, de conciencia. ¿Cómo se siente Michelle cuando empezaste a esto? Ahora que yo ya te veo como expandiendo esto más abiertamente, ¿cómo te sientes tú ahora? Me siento increíblemente libre y valiente porque aparte, bueno, este camino no viene solo. O sea, viene con un conjunto de decisiones que tienen que ver, por ejemplo, con empleo, con relaciones personales. Y bueno, pues cuando inicié con este tipo de fotografía, honestamente mi objetivo no era decir voy a hacer pura fotografía de desnudo, sino que se dio por azares del destino que la gente me empezó a relacionar con eso. Para mí es un gozo muy grande el hacer cualquier tipo de fotografía, ¿no? Para un bebé, para una pareja, o foto de desnudo artística, ¿no? Pero pues en efecto, en Atlixco, como bien dices, la tradición de los fotógrafos es de hombres, número uno, y la otra no de desnudo. Entonces, pues sí, se suscita muchas cosas. Y vuelvo a repetirlo, esa es mi admiración para ti. Porque como dijiste, no nada más es el cuerpo de un hombre o una mujer desnudo, es un bebé, ha retratado animales, te digo que siempre yo veo tu fotografía y me hace sentir. Y dijiste algo también, al sentir tú ese gozo, al estar experimentando ese gozo, eso es lo que tú estás transmitiendo. Muy lejos de la pornografía, muy lejos de lo sucio, cochino, como mucha gente quiera decir. Es decir, estamos pegados a lo sublime, a lo sagrado, a llevar a ese trabajo. Y al respeto también de la expresión de cada una de las mujeres, de cada una. Aquí yo quiero mencionar algo que cuando nosotras las mujeres empezamos a respetar el trabajo de la otra, entonces ese se vuelve parte de nosotras. En vez de criticarlo, unámonos y respetemos, esa es su visión, esa es su perspectiva. ¿Cuál es la mía? Invita mucho a ver cuál es la mía, qué es donde están todas las respuestas, no es estar en el afuera, ¿no? Es, ¿qué siento yo ante esta fotografía? ¿Qué siento yo ante un desnudo? Y van a encontrar grandes respuestas y grandes sorpresas. ¿No crees, Michelle? Totalmente, sí, sí, sí. Pues muy feliz, muy feliz de verte, muy feliz de reencontrarnos, para mí de verdad es un regalo. Gracias. Sí, un regalo muy grande. Y bueno, yo creo que estoy ante una artista muy famosa, futuramente. Sí, claro, futuramente ya, porque el futuro es hoy. Claro. Y bueno, reconociendo tu trabajo tan hermoso. Volvamos a repetir, ¿dónde vamos a estar? Sí, miren, es mañana jueves 16 de abril a las 11 de la mañana. Empiezo con una breve charla en la biblioteca de la UAP Campus Atlixco. Y posteriormente inauguramos ya la exposición fotográfica. Va a ser aproximadamente 11.40, 12 del día, más o menos. Este, está abierto a todo público. Es durante, me parece que la semana de la comunicación de la UAP. Y este, y bueno, pues quien guste, compartir un momento conmigo, con todo gusto, este, pues vamos a estar ahí, bueno, pues honrando esta vida, ¿no? Yo trato de honrar la vida a través de la imagen, ¿no? De lo que ven mis ojos, es mi manera de honrar la vida. Y, y, y sí, y sí. La emoción, sí, por favor. Bueno, bueno, y este, rápidamente también, nada más para comunicarles a toda la gente que hace favor de vernos, bueno, pues que el próximo sábado 25 de abril también va a haber un taller de fotografía de desnudo artístico. Busquen en mi página de Facebook, ahí, este, viene más información. Este, está abierto igual a todo público. No necesariamente tienen que ser fotógrafos, pero pues sí mayores de edad para prevenir. ¿Cómo te encontramos en Facebook? Dinos tu página, por favor. Sí, estoy como Michelle Cerda, con acento en la A final. Así estoy en Facebook. Michelle Cerda, una gran artista. Yo iba a tomar este taller, pero tengo algo muy importante que hacer. Pero el próximo, tómame como la primera anotada, ¿sí? Yo quiero, mi, yo quiero también, digo, no es que quieras ser fotógrafa, pero hay veces, hay momentos que quieras captar. La fotografía se me hace un arte tan maravilloso porque captas lo sublime de la vida y cuando es el corazón, captas esos momentos que nos transmites y nos hacen sentir tantas cosas tan hermosas. Yo hace, esta semana vi una foto de Michelle y este, era una mujer, una modelo, casada, no lo sé, pero cuando yo la vi, yo me sentí en ese árbol, yo me sentí con ese vestido y yo me fui de viaje con esa fotografía. Muchas gracias por ese viaje que yo me aventé sola. Y mañana estaremos ahí y yo te deseo todas las bendiciones, caminos abiertos, puertas abiertas, que tu arte se sigue expandiendo. Es un arte maravilloso. Y bueno, muy feliz de escucharte como te escucho. Y para terminar esta gran entrevista para mí, que ya habíamos olvidado esa palabra de mujeres con valor, no había tenido últimamente, el honor para mí es una entrevista de mujeres con un gran valor. Un artista muy hermosa, Michelle Cerda. ¿Cómo te ves en un futuro? Para mí no es el futuro, es cómo te ves hoy. ¿Cómo te ves hoy? Pues me veo, se va a repetir la palabra, me veo viva. De verdad, es que la vida es una elección. La vida no es solo que nos hayan traído a este mundo y pues ir viendo si las cosas suceden o no. La vida es estar conscientes, la vida es sentirla, la vida es estar totalmente en contacto con todo y todos los que nos rodean. Y siempre dentro de nuestro ser, o sea, escuchando la voz interior que nos permite ser mucho más sensibles, que nos permite como recibir todas las señales que hay en la vida y que siempre, o bueno, que suele suceder que las pasamos por alto. Porque ya estamos acostumbrados a que las señales sean o por mensaje o en la tele, radio. Y de verdad, bueno, yo el otro día, si lo puedo compartir rápidamente, iba caminando, estaba en un campo donde voy diario a estar en momentos a solas conmigo. Y bueno, para una sesión fotográfica iba pensando, necesito algo que parezcan plumas, necesito algo que parezca como pelo, algo así. Pero sin querer iba acariciando la hierba y cuando me di cuenta lo tenía en la mano. La tenías en la mano. Entonces, digo, bueno, si no nos abrimos a toda esta nueva conciencia que podemos tener al momento de entrar y buscar dentro de nosotros, esto puede sonar una locura, pero bueno, yo digo, no lo es, para mí no lo es. Y pues me parece maravilloso que mucha gente pueda poco a poco estarse conectando con su ser, con escucharse al interior de sí mismos. Ay, mi reina, que Dios te bendiga. Vivir, vivir, el aquí y el ahora, no tenemos más. ¿Y qué es? Dejar que suceda lo que suceda sin ponerle etiquetas de bueno ni malo. Está sucediendo y yo lo vivo. Si es placentero, qué hermoso. Si nos toca cholla, chillemos. Si nos toca el dolor, como dicen, el dolor duró dos o tres días, no más. Lo demás es una elección. Y es maravilloso oír mujeres que eligen estar vivas y que eligen estar felices. Las invito a ustedes y me invito a mí misma a vivir así ahora todas. Yo creo que fue un gran mensaje que nos traes. A vivir mujeres hermosas y hombres también los que nos estén viendo porque no es feminismo, no es, es para todos. El vivir y el aquí y el ahora. Con eso, el milagro de estar vivos es un milagro y hay que agradecerlo. Y se nos olvida agradecer que tenemos esa vida tan maravillosa. Totalmente, gracias. Y bueno, los esperamos mañana en la UAP, en esta exposición maravillosa de Michelle Cerda. Voy a hacer todo lo posible de estar contigo. Y el taller, nos vuelves a repetir la dirección, por favor, y la fecha. Así es. Les dejo un teléfono, la dirección todavía no está definida. El teléfono es un celular, 244-102-2208. La fecha es sábado 25 de abril, 9 de la mañana. Sábado 25 de abril, un taller de fotografía erótica con Michelle Cerda. Y bueno, mi reina, un honor de verdad, una alegría haberte tenido aquí. Y volvemos a repetir tu página de Facebook para que no se queden sin saber, sin poderse comunicar o las preguntas que tengan que hacer. Y más adelante, ¿ya tienes fecha para un taller? No, por el momento no. Solo este de desnudo artístico se ha estado repitiendo año con año. Y este, pero todavía no, no hay fecha. Ay, porque yo voy a querer que lo repitas, porque este no puedo, entonces yo quiero que lo repitas por ahí. De junio o julio, por favor. Sí, mi página de Facebook, tanto mi perfil personal como la fanpage es Michelle, se escribe Michelle Cerda con A al final. Pues, un honor tenerte aquí, Michelle Cerda, artista, fotógrafa, erótica, yes. Bendiciones, puertas muy abiertas, mi reina, que Dios te bendiga. Y bueno, continuamos aquí en Vive Mujer con mucho más. Espero les haya encantado esta entrevista. Yo me siento de verdad inmensamente feliz de estos momentos. Muchas gracias. Continuamos. Gracias, Michelle. Gracias, Michelle. Gracias. Gracias.